Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. En respuesta al gobierno de México, Ecuador negó otorgar un salvoconducto para el exvicepresidente Jorge Glass, al señalar que no procede tal requerimiento como ya lo había hecho desde abril pasado. La Cancillería ecuatoriana fue cuestionada por la prensa a través de sus redes sociales, a lo que respondieron con el mismo boletín de hace cuatro meses. Reiteramos lo mencionado en el comunicado de prensa del 5 de abril. En el documento se señala que para Ecuador es jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático para Jorge Glass, por lo que no procede otorgar un salvoconducto como fue solicitado. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, inició gestiones formales para obtener un salvoconducto para Glass-Espinel, debido al asilo político otorgado, por lo que pidió a Ecuador cooperar con su solicitud. A continuación, veamos a un reconocido abogado en el Ecuador que es angusto tandazo. Esa decisión la tomaron los jueces, que no solamente le dieron a Jorge Glass el beneficio, sino a todos los que seguían con los procedimientos contemplados en el cohecho. Entonces, él sí tuvo una sentencia condenatoria, pero eso no quiere decir que por la sentencia condenatoria de cohecho y acción lista, él tenía que seguir siendo perseguido. O sea, él estaba cumpliendo con la pena, pero ya en etapa final, en su propio domicilio, presentándose periódicamente para demostrar que le sigue aquí en el Ecuador y que está en el Ecuador. ¿Qué es el hecho superviniente que vino? La orden de prisión preventiva que le dictó, que le dictó la Corte Nacional de Justicia, ante el tenido de la Fiscal General del Estado, por un proceso viejo, viejo, por una denuncia de hace cuatro años, cuatro años antes de esa fecha. Cuatro años antes, no cuatro años antes de ahora, cuatro años antes de esa fecha. Que le dictó la Corte Nacional de Justicia y que se lo dicta esto en enero del 2023. Se lo dicta. Y ahí, yo hablo castellano, mi querido. México se demoró en darle la sila, porque ellos perfectamente sabían cuál era la situación de Glass. Y a Glass le tomaron del pelo y lo tuvieron ahí dentro de la embajada. 17 de diciembre entra la embajada y no dicen nada. Cuando se venía a rompecinchar el tema del nuevo caso, el tercer caso, que era el caso de la acusación por el tema de la reconstrucción de Maravilla. Un tema que ya la Fiscalía y todo el mundo se olvidó, ya nadie hablaba de eso. Pero había necesidad de volver al circo y volver unas andanadas y perseguir a los gobiernos. Y todos vino todo este tema. Y todos vino todo este tema. Funcionales para la política, porque esto causa impacto en la gente. Y luego vuelven a decir una barbaridad el gobierno ecuatoriano. Cuando dice, el Ecuador y México son partes en la Convención sobre Asilo Político de 1923. Recuerdes, 1933 y en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Y que el Ecuador reitera que no cabe la concesión de asilo diplomático al ciudadano Jorge Garaz de Espinel, en virtud del esfuerzo del artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Político de 1923. Esto es lo que dice México. Y lo reitera. Entonces, ¿y qué hay que vivir? Si realmente es así como el gobierno. ¿Qué es lo que tenemos que decir sobre esto? Y claro, ni México ni los que defienden a las, se les ocurre invocar lo que debían invocar. ¿Qué dice la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados? Convención de Viena aprobada en 1979, la cual el Ecuador y México son partes. El artículo 64 dice, aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general. Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma, se convertirá en nulo y terminará. O sea, el tratado de 1933, de 1933, ya no guarda relación con la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954. Ya no guarda relación. Por lo tanto, el de 1933 ya no tiene vigencia. Y luego dice, en el artículo 59, terminación de un tratado, suspensión de su aplicación implícitas como consecuencia de la celebración de un tratado posterior. Se considera que un tratado ha terminado si todas las partes, en él se le da anteriormente un tratado sobre la misma materia. O sea, lo nuevo, voy a poner un ejemplo. Hoy que tenemos en materia penal, Código Orgánico Integral Penal, rige el Código Penal anterior y ya no pues, ya tenemos un nuevo código. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación rige hoy, no rige la Ley de Contratación Pública de anterior al 2008. El tratado de 1954, la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, rige por sobre el tratado de 1933. Entonces, cuando uno ve esto, entonces dice, pero yo no veo, yo a ratos parezco abogado de, 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 de Glass y de otros temas también. Porque no veo los abogados que deberían estar, que deberían estar, eh, pendientes de este tipo de cosas. Que sean los que en definitiva tomen, tomen nota de esto y digan esto, esto no está bien. Ahora dicen que el artículo 3 del tratado de 1954, eh, rige sobre esto y que debían haberle entregado, no debían haberle dado el asilo político y que debían entregar las gracias. ¿Qué dice el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954? Inicialmente dice algo, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o prosadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas ni a los desertores de fuerza de tierra maria. ¡Coma! Pero no, ¿qué te queda ahí el artículo? ¿Qué dice el artículo? Salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Entonces queda la duda, artículo 3. Pero el artículo 4 de la Convención de Caracas es clarísimo. Dice, Es el que tiene que dirimir. Luego dice el artículo 9. El funcionario asilante tomará en cuenta, bien sea el embajador, el embajador en este caso de México, tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial, el Ecuador, le ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes. ¡Punto y coma! Pero será respetada su determinación de continuar el asilo o exigir el salvo de conducto para el perseguido. Y número, artículo 12. Otorgado el asilo, el estado asilante, que fue otorgado el asilo, puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero y el estado territorial, o sea, el Ecuador, está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvo de conducto. Entonces, esto ameritaba una contestación de los abogados de Glass, de la gente que lo defiende a Glass, de todo el mundo, para un poco decirle, no pueden hacerse un documento tan, tan, tan grotesco, tan silvestre como el del gobierno ecuatoriano. Es donde invoca una convención sobre asilo político de 1936, está superada por la convención sobre asilo diplomático de 1954. Y cuando nos quieren hacer creer que la convención de 1954 les da la razón, cuando no les da la razón, porque en última instancia el que tiene la decisión es el país que dé el asilo, es el que califica, si es político, el tema delincuencial. Entonces, este es el tema Glass. Pero frente a eso, tengo que volver a decir, ahora, México, por las razones que sean. El abogado ecuatoriano Augusto Tandazo se pronunció sobre la situación, expresando su apoyo a la postura mexicana. Tandazo argumentó que la solicitud de salvoconducto por parte de México es un acto legítimo que busca proteger los derechos humanos y garantizar un juicio justo para Glass. En sus declaraciones, Tandazo también criticó al sistema judicial ecuatoriano, sugiriendo que podría estar influenciado por factores políticos y que la negativa a otorgar el salvoconducto podría ser una muestra de ello. La postura de México, respaldada por la opinión de figuras como Augusto Tandazo, sugiere una preocupación por la justicia y los derechos humanos en la región. Este episodio marca un capítulo más en la historia reciente de América Latina, desde las tensiones diplomáticas y los debates sobre justicia, corrupción y derechos humanos siguen siendo temas centrales. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. No te olvides a comentarnos y nos vemos en la próxima edición.